Hola, buenos días a todos los que nos están viendo. Hoy nos encontramos aquí en la capital yucateca, en el centro de la capital yucateca que algunos le dicen el Zócalo, de Mérida. Y detrás de nosotros se encuentra el Ateneo, el Ateneo Peninsular, por si no conocían este edificio. Este edificio ya tiene muchos ayeres, mucha historia y en algún momento colindaba con la catedral que próximamente vamos a estar visitando. De hecho, ya vamos a estar caminando para allá. Para que vayan conociendo un poquito de lo que tiene Yucatán, de lo que tiene Mérida para ofrecerles a quienes quieran visitarnos, a quienes quieran llegar de vacaciones o en algún momento adquirir alguna propiedad. Y bueno, ya me adelanté un poquito. Mi nombre es Leonel Segura y está conmigo y me acompaña nuevamente mi compañero y socio, Carlos y más. Pues aquí nos encontramos, muy buenos días a todos. Y como dice Leonel, es un edificio de mucha historia, mucha cultura, parte emblemática de, lejos de que sea el Ateneo Peninsular, también fue llamar el Palacio del Arzobispado porque hospedó a los arzobispos, obispos que vinieron acá a Yucatán. Exactamente. Así es. En algún momento fue también parte del arzobispado. Eso, pues ya el general Salvador Alvarado, pues demandó el clero y le pidió que salieran, ¿no? Y ya fue parte del ejército en algún momento, ¿no? Sí, y además hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Ese edificio se empezó a construir al igual que la catedral. Tiene sus inicios de construcción entre los años de 1539 a 1579, bajo la supervisión de Fray Diego de Landa. Acordemos que Fray Diego de Landa fue el que quemó la gran mayoría de cólices e ídolos de maní, perdón, proclamando su autor y fe. Posteriormente, como tú dices, en 1917, 1816, llega Salvador Alvarado con los pasajes de la Revolución Social Mexicana a Cayucatán. Exactamente. Y le dice al clero, pues está muy bonito tu edificio y me quedo con él. En pocas palabras y para no hacer mucha historia, eso fue lo que sucedió. El clero, pues tuvo que salirse de aquí, del Ateneo Peninsular, que en algún momento, como mencionamos, pues fue parte de la catedral, ¿no? Es correcto. Y vamos a caminar un poquito para que vayan viendo lo que es el Ateneo. Pues actualmente se encuentra, pues en mantenimiento, tuvimos la marcha del 8 de marzo, que, bueno, también pusieron esas partes de madera para cubrirlo y para salvaguardar, pues, una parte de la historia, ¿no? Bueno, de hecho ha tenido muchas modificaciones, también fue modificado por un arquitecto en su momento para, pues, darle esta vista. Esperemos que próximamente le sigan dando más realce, que sí lo están haciendo con otros edificios, que ya luego les contaremos, pero este en particular tiene esa unión con la catedral, ¿no? Con la parte religiosa de lo que es Yucatán. Sí, así es. Como tú dices, este edificio fue modificado tomándolo ya, se genera, salvo al varado por arquitecto armábilis domínguez. Quien fue uno de los precursores de fundar lo que hoy conocemos como la UADI, la Universidad Autónoma de Yucatán. Anteriormente a la Universidad Nacional del Sureste. Del Sureste, exactamente. Otro dato curioso es que sí, efectivamente, en algún momento también fue parte la universidad. Bueno, ya es parte de la Universidad Autónoma de Yucatán. También eso es un dato que podremos tener ahí. Y no sabemos que diariamente cruzan las personas en algo que tiene muchísima, muchísima historia, muchísima trascendencia. Y simplemente pasamos y lo vemos como un edificio más. Pero detrás de ello hubo muchas, mucha historia, ¿no? Nuevamente, digo, un poco recalcando. Vamos a seguir caminando para llegar a la parte de lo que en algún momento también fue una otra iglesia, otra... Eran dos capillas. Eran dos capillas, exactamente. Eran dos capillas. Dedicadas a San José y a la Señora de los Rosarios. Exactamente, a la Virgen de Guadalupe. Así es. Que eso también se demolió en algún momento y hoy día pues ya no se encuentra esa capilla. La dividieron, hicieron un domo y hoy por hoy se encuentra el Paseo de las Flores. Que si tienen la oportunidad vengan, disfruten un poquito de esta, pues de esta imagen, ¿no? Que se pueden llevar. La verdad es que es un lugar muy bonito para visitar. Es una ciudad muy tranquila. Estamos a las, ¿qué? 8.30 de la mañana más o menos. Más o menos. Y de verdad que es un lugar muy, muy, muy agradable. Recuerda que en esa parte, por los años de 1980, 1990, había un destacamento militar aquí. Que eran los que se llevaban, eran los encargaros de izar nuestro lábaro patrio por las mañanas. Hacer los honores de la bandera y por la tarde a las 6 bajar. No sé si recuerdas esa parte, aquí estaba. Por eso ven que está el águila imperial. Así es, son las modificaciones que sufre con el general Salvador Alvarado. Que se hacen por este arquitecto, maestro y fundador de la universidad. Bueno, y detrás de nosotros se encuentra algo que comentaba Carlos, que es el águila imperial del general Salvador Alvarado. Sí, de hecho es cuando él entra. Entra y se hacen las modificaciones a este, al Ateneo. Derrullen o botan las dos capillas, que era un paso para los obispos, para hacia la catedral. Y crean el, hoy también conocido, pasaje a la revolución. Así es. Es por ese hecho histórico. De hecho podemos ver ahí al frente, los años en los que se derrulló, construyó más o menos. 1915, 1918. Actualmente este pasaje de la revolución es utilizado para poner obras de arte. Hoy, primero de abril, pues estamos viendo el Pasado de las Flores. Que eso se hace cada año. Por pandemia se dejó de hacer. Y ya actualmente estamos recuperando nuevamente todo lo que hay. Todo lo que en algún momento no se pudo realizar. Y para que las personas vengan y disfruten de esta magia que tenemos aquí en Yucatán. Y mucho antes, si tú recuerdas, este pasaje entraba en algún transporte. Era sitio de taxi. Y también sirvió como para que abordes tal vez las combis o peceras. Para los amigos del interior de la república. No me acuerdo si era para pacatún o tapetes. Aquí se encontraba esa parte. No sé si se recuerda esa parte, mucho antes de que lo dejen en este estado. Porque cuando viene Salud de Alvarado, como bien comentábamos, botan las dos capillas, le ponen un techo y todo. Y pues servía eso como cuartel militar. Pero posteriormente a ello, pasan los años, y se convierte en un sitio de taxis o de transporte público. Que aquí se encontraba. Pues muy bien, otro dato curioso. Era un sitio de taxis. Y actualmente, pues se observa el pasaje de las flores, el paseo de las flores. Y a su costado, pues ya tenemos la ya conocida Catedral de Yucatán. La Catedral que, pues después de muchas batallas, sigue en pie. Seguimos en pie. Como pueden notar, tenemos las dos construcciones. Una que, pues se ve totalmente nueva. Y del otro lado, pues tenemos a la Catedral de Yucatán. Que, pues sigue siendo del arzobispado. Tiene, bueno, actualmente estas rejas que ven aquí al frente no las tenía. Era una explanada totalmente abierta. Ahora ya se encuentra, pues cercado, sí, por seguridad y por algún realce. Porque se ha ido modificando tanto la banqueta, la calle. Ha habido muchas modificaciones. Pero todo en pro también de las personas, del turismo que tenemos aquí en Yucatán. Y también hay que mencionar que el enverjaro, la reja que se puso, es para retomar como eran años atrás, o muchos años atrás, la Catedral que tenía su enverjaro, en su atrio. Esa reja no tendrá más de 10 años, si no me equivoco, que lo pusieron. Como ustedes viven aquí de la Catedral de San Ildefonso de Toledo. Y, pues lo curioso que podemos ver, el reloj de fabricación francesa, que ya actualmente ya no funciona. No funciona. No funciona por el uso, de hecho, de la maquinaria es la que se echó a perder por los años de 1887 aproximadamente, pues ya no tuvo reparación. Esa es la gran catedral, la primera catedral en tierra firme. Tierra firme. Esta es una de las primeras catedrales en tierra firme. Y como bien comenta aquí Carlos, pues tiene el reloj, el reloj. De hecho, mucha del arte, de la arquitectura también es parisina. Eso también cabe recalcarlo. Y, bueno, pues esto es el pasaje de la revolución. Eso es lo que tenemos aquí en el Ateneo Peninsular. Vengan, disfruten un poquito de lo que tiene Yucatán para ofrecerles, de lo que tiene Mérida, el centro. Pero un lugar tranquilo, donde las personas cruzan, están yendo a sus lugares de trabajo. Pero se siente esa tranquilidad. Y eso es algo que, pues la verdad, hay que mencionarlo, nos caracteriza aquí en Yucatán. Así es, Leónel. Hoy por hoy, Yucatán está entre una de las ciudades más seguras en toda la República. Podemos tenernos esa dicha y ese lujo de decir que, de caminar por sus calles ya, pasar a las horas de la noche, de manera muy segura, sobre todo a la seguridad que nos brinda la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Municipal, que todo el tiempo está con sus rondines. Así es, efectivamente. De hecho, del otro lado ya tenemos el Palacio. Bueno, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal también, está enfrente. Entonces, todo esto lo tenemos muy cercano. Y pues, dense la vuelta, dense la vuelta aquí en Yucatán. Igual apoyen a la página. Si no han dado suscribirse, que se suscriban para que nos puedan apoyar y podamos seguir generando este tipo de contenido. Nuevamente, les repito, mi nombre es Leónel Segura. Muchas gracias por visualizarnos y está aquí Carlos Sima, al pendiente de ustedes. Y muchísimas gracias, que nos apoyen con esa página para crear más contenido. Y nos seguimos viendo en la próxima cápsula. Hasta luego.